Me acostumbré a lo bueno, montaré la máscara Antes de ser muy importante yo encargaba las vacas ¡Ánimo viejo! Me acostumbré a lo bueno, montaré la máscara Antes de ser muy importante yo encargaba las vacas Si salgo me he hecho un rezo y me he hecho una pajada En esa vida maldita yo no confío en nada En un encuentro de bien, desde en Tijuana De madras oje de bote a salir en la vaca Bueno, digo, soy yo, me gusta la llama Si salgo me he hecho un rezo y me he hecho una pajada Caminando como un parque Siempre sale el muchacho, no sé qué más bien Todo lo que hago es parte Me quema la manita, le saca mi doble ¡Cierto!